Ok, el día de hoy estoy aquí para decirles algo. Incluso la vida que amamos cansa. Ok, ya, gracias por ver este video. Bye. No, lo que pasa es que creo que en estos tiempos que tendemos a ser tan exigentes y que tendemos a comparar y a estar viendo la vida de los demás también, como que tenemos la impresión de que en otras relaciones de pareja todo fluye todo el tiempo. Que en otras maternidades se entienden perfecto madre e hijos y que siempre están agradecidas, iluminadas, de buenas y haciendo de comer fascinadas. Que en otras oficinas los compañeros de trabajo son ideales, los horarios son lo máximo, el jefe es buena onda, relajado, pero también te respeta. Y tenemos como siempre este ideal de la vida de las otras personas. Claro, dicen que el pasto siempre está más verde del otro lado de la acera o algo así, de la cerca. O sea, de la banqueta, lo que sea. El punto aquí es que yo creo que es bien importante saber y tenerlo como una certeza que incluso cuando estás viviendo una vida que sí te gusta, cuando tienes una pareja, una relación que sí funciona, a veces estás harta. De ahí el famoso, no siempre me caes bien, pero siempre te amo. Porque esa es una realidad. No todos los días son espectaculares. Hay días que son de flojera. Hay veces que no te entiendes. Hay ocasiones en donde estás como en rachitas malas de pleito y de malos entendidos. Y eso sucede y no es el fin del mundo. Hay veces, incluso, y me voy a atrever a decir algo que creo que no muchas mamás se atreven a decir, hay veces que nos encantaría salir corriendo, que nos cansamos, que dices, ¿sabes qué? No le quiero hacerte comer a nadie, no quiero atender a nadie, no quiero que nadie me pregunte nada ni me enseñe dibujos. Ya me voy. Me voy a ir a vivir a una playa nudista. Adiós. Ahí se ven. Y en lugar de sentirnos culpables cuando tenemos ese sentimiento, creo que si nos damos esas pequeñas chances, así chiquititos, no de escaparnos para siempre, pero de irnos dos días, de tomarnos una tarde libre, entonces como que se va como descargando un poquito toda esa acumulación de energía que luego sucede. Y pasa incluso con las chambas. A mí me encanta mi trabajo, me encanta dar clases, me encanta hacer videos para ustedes, me encanta crear contenido, pero eso no quiere decir que a veces no me canse y que a veces necesite unos días libres o simplemente tirar flojera en domingo en lugar de grabar videos. Y se los comparto porque sí me he dado cuenta que existe como esta idea muy rígida de algo me tiene que hacer feliz todo el tiempo. Y si no me hace feliz todo el tiempo, algo estoy haciendo mal en mi vida, necesito renunciar a todo, necesito cortar, divorciarme, rebelarme, renunciar, cambiar de vida completamente. Y aunque a veces vale la pena hacer todo eso que mencioné, muchas veces no. Muchas veces lo único que necesitamos es un pequeño break. Entonces, este es un pequeño recordatorio para que esta semana como que lo pensemos, lo analicemos, lo sintamos adentro de nuestro cuerpo y digamos, a ver, neta sí me quiero rendir, neta no me gusta lo que estoy haciendo, es en serio que esto no me apasiona o más bien solo necesito una pequeña pausa para recargar energías, volver a encontrarme, volver a mí y después retomar con una nueva visión. Entonces, no sé, podría ser esta una buena semana para pensarlo. En una vez.